Música 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 Serilovers, como estan? Tengo que ir a dar unas vueltas al centro y yo pense por que no llevar a mis Serilovers conmigo que les parece si se van conmigo hasta el centro que tengo que dar unas vueltas, y dije, ¿por qué no hacer un vlog? Todos conocemos Montevideo, pero bueno, un vlog hecho a mi manera, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, vamos conmigo, vamos. Hola Grilovers, ¿cómo están? Bueno, tengo que dar una vuelta por el centro, tengo que ir a hacer unos mandaditos, y dije, ¿por qué no llevar a mis Grilovers conmigo, eh? Que nunca los saco a pasear, y bueno, ¿qué les parece si se van conmigo al centro? Todo el mundo me mira, porque nadie, Dios mío, nunca nadie se manda a buscar a hacer un vlog, no, no. Bueno, vamos conmigo, vamos, vamos. Estamos acá en la parada, esperando el colectivo, el bondi, el omnibus, lo que ustedes quieran llamarle. Se supone que tiene que pasar en 10 minutos, vamos a ver si es puntual. Bueno, el bondi no está siendo para nada puntual, les cuento, sigo acá, pasaron 5 minutos o más minutos y sigo acá, esperando el bondi. Y luego, sigo acá, sigo en Clan Paris, esperando el bondi, para colmo el bondi que me tengo que tomar, es ese, y son esos bondi que demoran una hora, porque pasa uno cada una hora, bueno, y sigo acá, y luego, hace ya como 6 minutos pasaron. Y luego, recién me bajé del colectivo, del bondi, como lo quieras llamar. Y bueno, ahora estoy caminando para el banco, pero tengo que ir a hacer unos trámites. Y bueno, voy a ver si puedo grabar algo dentro del banco. No es nada divertido, pero bueno, quería traerlos conmigo, y eso es lo importante. No, en el idioma estoy de un lado para el otro, porque del banco me hicieron ir a otro lugar, a sacar un ticket, y ahora tengo que volver para este lugar, y por volver para este lugar, estamos bastante complicados. Así que, bueno, el hilo es nueve en camino uno para un lado para el otro, y este no es lo que hay. Tengo que, ahora tengo que buscar una red Pauce, o un hábitat para pagar un ticket, y bueno, acompáñenme en esta aventura, chicos. Y seguimos caminando, seguimos caminando. Ustedes van conmigo. Tengo un hambre que no lo puedo creer, no lo puedo creer del hambre que tengo. Me levanté a las 7 de la mañana, tomé tres mates, quedó el termo cebado, la hierba puesta. Quedó el termo cebido cebado, la hierba puesta. Voy a mostrarles este cañón que hay ahí. El cañón del Colorado. No, el cañón del coloradito. Perilover, ya estamos acá, estamos acá en el McDonald's. Yo me pedí un cappuccino, allá un Maggio. Esta ricura, esta belleza, que no sé cómo se llama. Y bueno, vamos a comer conmigo. Hola, ya salimos de McDonald's. Estamos acá en la placita. Miren qué linda. Estamos descansando. Bueno, ir y luego, ya terminé. Ya me voy para casita. Espero que les haya gustado el paseíto conmigo. Entré a una tienda china que se llama Mei Mei, pero no me animé a filmar porque estaba el dueño asiático, estaba el dueño china y afuera y no me animé a filmar porque capaz que no se podía. Estoy cansada de vuelta toda la mañana. Espero que les haya gustado el vlog. Estoy muy cansada. Estoy muy cansada. Ya nos vamos para casita. Dejen su like, compartan, o sean ratas. Y bueno, espero que les haya gustado. Lo dejo con este bello paisaje. Un paisaje de Suecia. Con las bellas praderas. Vamos en el bondi. Toltan al Pepe que digo, bueno, voy a hacer un video para los Seri Lovers.